qué onda sanqueros aquí circo un nuevo vídeo en esta ocasión te voy a estar hablando de la gorda si la gorda la jack panzer y 100 creo que en vídeos anteriores ya te he sacado más o menos cómo jugarla y cosas así pero no le logré sacar el ace entonces me quedé picado y la seguí jugando y gracias a uno de ustedes que nos las pidió en un directo le logramos sacar esa m muy bonita dorada que varios de ustedes les gusta tenerla en su garage entonces te traigo una bonita partida y te voy a estar hablando de estrategia de técnicas de combate a cómo jugar karkov si yo creo que el título de este vídeo cómo jugar karkov y cómo enfrentarte a puro tier 10 porque muchos me han estado diciendo circo me enfrento cuando salen solo tanques 10 como me muevo en los mapas como hago para reposicionarme eso te voy a estar enseñando exactamente hoy tiene lógica con las técnicas de combate que hemos utilizado anteriormente pero muchas de las cosas que vas a ver hoy es más que todo es conocimiento aren y algunas cosas que me han dicho hay algunas sus partidas tiene suerte si tienes suerte porque algunos jugadores no tratan de no encararte y eso o es astucia o es suerte llámenlo como quiera llamarlo pero muchas de esas cosas los buenos jugadores las van adquiriendo y para no hacerlo largo vamos a irnos a jugar directamente karkov ese mapa de nieve a muchos les disgusta porque es muy pequeño pero yo te voy a llevar ahí a que podrás utilizar la gorda lo primero primero como técnica de combate ok estás parado en un campo en el cual vos sabes que muchos tanques tienen la penetración de hacerte daño y te van a castigar completamente tienes enfrente a 60 tp tienes enfrente de 100 tienes enfrente crambal 277 y de ahí vienen los medianos que en teoría no tendrías que encararte con ninguno de esos medianos si te podrán encarar contra de tres contra fv ya me está viniendo a la memoria de cosas que puede hacer que yo haga mal aquí pero también hay cosas que tienen que ver muy acertada de mi parte ojo voy a hablar primero de la penetración penetración de este tanque 299 milímetros ya lo habíamos mencionado y 1050 de hp que te va a volar si te llega a penetrar una bala ap con la bala premium que es la hit 420 de penetración sí papá 420 de penetración no hay ningún tanque en el juego que es no reces que se resista a esta penetración 1050 de hp la velocidad de la bala no es tan grande 925 para cada una de esas es lenta la bala y la bala de h 1400 de hp pero tiene una penetración de 85 tiene 925 metros por segundo velocidad y un radio de burst que algunos dirían que es como el estuneo pero no es sólo el radio de acción de lo del splash de la h fíjense bien lo que vamos a hacer aquí tranquilamente vamos a analizar este ripple y desde ya les digo yo que en mi mente está irme a posicionar en medio cuál es en medio f7 f8 ahí llevar mis tanques destructores si hubiera aparecido del otro lado quizás lo hubiera llevado hasta b9 b0 que van a ver a medida avanza la partida ustedes van a ver que es fácil leer este mapa es muy fácil y en este caso no hay mucho tanque destructor sniper como cuáles no tenemos griles no tenemos este árbitro no tenemos quizás algunos jugadores que juegan 268 pero ojo yo sé que estoy metiendo un tanque ruso que es de asedio ese no es sniper ojito con eso y tampoco la jackpanzer es de sniper cuando es sniper puede ser en mapas abiertos como pokoroba malinovka todos esos mapas que necesitan que su equipo les de visión entonces este mapa que estaban viendo ustedes lo voy a jugar en medio y desde ya me ven cargando la bala premium y ustedes dirán pero porque estás cargando bala premium que no sé qué y que no sé cuándo hay muchos que les duele ver que uno cargue bala premium pero ojo si ustedes van a cargar una bala premium es porque saben la maldad que van a hacer y en mi caso es estar pensando en que yo voy a servir de como se le dice de martillo el clavo va a ser mi enemigo y yo voy a servir de martillo porque es que este tipo de mapas y en este tipo de situaciones 277 está tan cerca que yo digo porque no ir a penetrarle una bala hit en la cara y ustedes van a decir no tienes la penetración si claro que la tengo fíjense bien me voy a acomodar y miren empiezo a ver hasta que él me muestre la torreta y el manto me sigo acomodando busco hasta que me aparezca verde me sigo acomodando ojo con esto él no me había yo creo que me está ignorando pero miren verde mi primeros 1087 de daño nada mal veo a 2 de 3 veo la fv que avanza muy astutamente con tier 10 tienen que ser también carroñeros ya les he soltado un vídeo de cómo ser carroñeros entonces vayan a revisarlo a esta esquina de aquí arriba y de luego veo a los e3 que están por ahí y digo porque no entre más hacer con mi tanque más posibilidades tengo de infligir daño porque la bala no va a tener que viajar larga distancia sino que voy a tener a mis enemigos cerca que tan que me pueden hacer sufrir aquí me pueden hacer sufrir los e3 el proyecto si me llega a rodear una jack panzer vean el e3 ojo ya disparó el e3 ahora voy a pausar aquí y miren e3 es impenetrable frontalmente ya de todos he sabido eso de aquel e3 es casi impenetrable pero hay ciertos tanques que tienen este gran calibre de qué calibre repito 420 milímetros fíjate me acerco y mira bien lo voy a poner en cámara lenta para que ustedes vean cuando se pone en verde este asunto de aquí ahí yo sé que lo puedo penetrar ojo con eso sí lo puedo penetrar y me lo llevo el daño sí y ahí estoy esperando que él me penetre porque es muy bien que me va a penetrar me va a pegar abajo y yo sabía que me iba a llevar 700 pero yo llevo 2000 de daño yo estoy con 900 que le haya metido y aquí miren otra vez le voy a buscar un tiro y ahí fallo porque he fallado porque cuando moví el cañón es plashe mi bala hit que las hits son absorbidas por las orugas entonces ahí es donde yo fallé ojo también puede fallar uno con la bala premium y tremenda penetración no sólo porque la bala premium te da mayor penetración quiere decir que todo va a entrar no no todo va a entrar y ven aquí vengo el pensé en algún momento pensé que el t62 iba a acabar al e3 pero no ahora estoy viendo ok el e3 está castigando a mi fv pero yo no puedo hacer nada y verdad no es recargado bien el proyecto se hizo famosa esa frase que yo dije mira ese chiquito mira ese chiquito en rico y digo vení para acá papá target final giga panza y digo por favor fv comportarte no le has podido pegar ese tanque porque trata de pegarle a otros que están por allá el e3 está detenido por ahí yo sigo recargando sir porque le toma tanto tiempo recargar es una tremenda bala ya llevamos 3000 de daño que esperabas vaya miren ahora estoy esperando con mi bala ap cambié de bala ahora no necesito hit necesito ap estoy esperando que comete el error cuando cuando esto se ponga verde miren lo busco lo verde y miren me lo llevo ahora empiezo a angular me pero ven esto me va a trolear miren esta esquina de aquí me va a trolear y miren me empiezo a mover bien raro me empiezo a mover bien raro porque esta esquina me trole yo digo bueno hoy es tiempo de que vos te vayas para tu casa vamos a ver si nos lo comemos porque la fv no le pudo hacer nada y miren lo que hace tremenda penetración con ap verdad eso fue ap acuérdense con ap yo tenía 290 milímetros y aún así no lo penetré ahora busco la bala premium porque él ya me rebotó y miren con la bala premium se me pone verde la e3 entonces no sé si ustedes sabían que podían penetrar una e3 en la copula con la bala premium si ustedes tienen arriba de 300 de penetración busquen de penetrar arriba a la jack panzer aquí viendo lo interesante ya vieron ustedes lo sufrible que es este tanque con su largo tiempo de recarga con su dispersión incluso estando cerca la dispersión no la ayuda pero vean mi equipo de alguna forma está sosteniendo el sur y el otro equipo está perdiendo lo que es la parte es y habemos varios arrinconados por acá yo no voy a empujar por aquí porque veo a muchos medianos por acá que me pueden traquear y me pueden empezar a castigar de lateralmente lo que yo voy a hacer es de 600 dq me voy a ir a retroceder por favor en algún momento lo pensé y reaccionamos y dije no ahí no me conviene vamos a hacer algo de 600 dq me voy a retroceder todo 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 porque quiero ir a defender mi base quiero ir a defender mi base siempre el proyecto y el bacha pueden detener este puede ser puede ser pero vean este flanco del otro lado y eso lo quedó en ese y aquella fv que está allá con wilto entonces no voy a salir por aquí ojo por aquí vean cuánto lo castigan a la fv porque que les he dicho yo miren dónde está parada la jack panzer allá atrás al fondo en toda aquella parte de esta parada la fv mata un object y muy bien por ella yo empiezo a venir por acá porque yo digo bueno vamos a tratar de castigar a alguien vamos parejo 6 a 6 y mi proyecto y mi leopard se hacen cargo del mediano miren desde aquí yo empiezo a buscar tiro y van a ver este tanque tiene tremendo arena y como no tienen idea yo empiezo a buscar tiro y digo bueno lo mataron por ella bien jugado por el pato no tengo tiro para allá entonces empiezo a bajar por acá este tanque tiene tremendo arena y ustedes tienen que saber elegir las balas eso es una técnica de combate que no sólo porque tengan balas priming va a ser lo correcto lo que tienen que hacer para poderlos penetrar porque incluso las balas premium tienen su desventaja la fv se fue muy ya lo tonto y la ya puede ser está parada ya la otra fv lo está castigando y yo veo al 60 tp y al 100 me gustaría empujarlos pero yo sé que a la par de la panzer va a haber otra cosa y vamos a ver si me suena la chicharra por acá y miren fíjense bien les dije que en las orugas no le disparen hit verdad sí ojo era obvio en las orugas no disparen hits se las va a absorber y por eso ven que bueno ahí nos llevamos el daño ese asistido porque lo traqueamos verdad y miren sigo cargando hit y fíjense bien hacia dónde va a salir esta bala lo voy a poner en lo más lento en lo que vaya pasando el 100 por enfrente me sigo moviendo 400 y la juana de penetración y el 100 va pasando pero fíjense bien dónde va a pegar la bala a pesar de que tenga penetración la bala no va a lograr entrar en los cachetitos de lc el 100 pude para apuntar hacia adelante y miren todo esto se lo absorbe de todo esto absorbe bala hit todo eso absorbe empiezo a apuntar el 100 me pega me pegó con una h dejen de disparar con h chicos el arbusto me tapa el tiro y miren en ningún momento se pone verde ahí se puso verde y yo disparé unos segundos tarde entonces el 100 se me escapa ni modo no pude hacerlo también una observación yo sé que muchos de ustedes cargan mucha bala h y creen que con esa actitud van a poder sobrevivir en el campo batalla a veces es importante saber elegir el tipo de bala en ese tipo de ocasiones yo quizás se hubiera podido disparar una mejor una bala p y hubiera podido penetrarlo por la por las partes de las orugas verdad ahorita me posiciono veo que me expoten sé que hay un e4 sé que hay una jack panzer me imagino que debe ver otro tanque no puedo ir a rushar el 60 tp yo ya llevo 4000 de daños 2000 de desbloqueo y estoy paciente estoy esperando que mi equipo eso es otra cosa a veces ustedes ven una víctima pero no ven hacia adelante qué es lo que hay adelante ustedes siempre tienen que ver la víctima y ver qué hay atrás de él porque no sabes que te vas a encontrar y si ya fue espoteado sería tonto de tu parte avanzar y tratar de aniquilar a alguien que te puede meter 900 del 4 si la jack panzer 1000 salud vida no sabemos si hay otro tanque por ahí el 100 puede salir te puede pegar el 140 hasta solo ojo esa es una buena técnica de combate que ustedes tienen que ver no siempre lo importante es acabar con el que tienes más cerca trata de acabar con los que están hasta allá atrás con los que puedes aniquilar fácilmente para que te dé mejores resultados en tu partida y puedas sobrevivir bien resultado de eso la fv la jack panzer mató la fv nuevamente tengo bala hit cargada miren le busco verde y como moví el cañón no lo penetré entonces no hubo tiro ciego por ahí siempre es importante tratar de buscar tiros ciegos ahorita estoy cargando mi ap esta partida de alguna forma va a ser decisiva cuando el type se encargue del del 100 vamos a ver esa partida la fv le hace un tiro ciego al e4 muy bien ven type contra e100 el type tendría que ganar ese duelo el que tiene mayor dp en es la jack panzer aquí me espotea vuelvo a salir pero no se enfoca en mí no se enfoca en mí porque yo estoy tratando de moverme siempre manténganse en movimiento el combate y ya ustedes saben que esto está decidido si decidido verdad a menos que el 140 logre carrearla contra el porgeto ir a rodearnos y tratar de pegarnos por detrás pero ya está a un tiro y ahí aparece la jack panzer miren que le vamos a dejar el tiro la fv fv lo mata y ahora es donde yo me acerco el proyecto se encarga el 140 y aquí viene mi tiro hay quienes hay quienes de los jugadores este es un tipo avanzan y dan la vuelta en la esquina aquí a lo loco te voy a enseñar a cómo llegar y abordar las esquinas porque tienes tiempo el type 5 no llega la fv acaba de disparar bien piense yo me acerco y pongo mi presa y empiezo a retroceder en trato de angular mi esquina con esta esquina y de ahí voy a meterme de lleno siempre uno tiene que poner de frente te va a pegar sí pero va te va a doler menos que te pegue de frente sí 700 y ahí me llevo yo a él lo que es el último tiro y sacamos 400 488 822 he venido jugando y por eso es que le sacamos el ace con tampoco daño hemos hecho mejores partidas con mejores daños pero acuérdense que el ace tiene que ser farmeado farmeado si no han visto eso también les recomiendo que vayan a ver el vídeo por acá un combinado de casi 7 mil chicos aquí con la jack panzer ya les liberé más o menos de cómo jugarla hoy sólo estaría técnicas de combate de cómo jugar carcó cuando son full tir 10 espero que te haya servido que veas que en ocasiones es conveniente poner el hp en otras ocasiones es conveniente solo retroceder y tratar de que tu equipo haga parte de su trabajo esa es la única forma en que tú puedes encarar a los tanques tier 10 ya sea frontalmente pero siempre tratando de penetrar cada tiro que vos metas y penetres es lo importante para que sume a tu victoria en este caso yo puse cuando tuve que poner el pecho para absorber daño en este caso si están jugando con una jack panzer o un type 5 o un E100 traten de llegar en momentos que absorban el daño momentos en el cual penetren su bala su bala principal ya sea la p o la premium luego de eso traten de moverse en el mapa en zonas donde la otra gente no espera que ustedes aparezcan porque si ustedes se mueven en corredores fáciles como por ejemplo aquí en medio van a quedar en fuego cruzado si llevan a la jack panzer en el campo están perdiendo su tiempo si la dejan acampando aquí está bien que se acampen pero a veces la jack panzer suelen ser mejores aquí castigando disparando a che disparando hit penetran casi todo casi ustedes lo vieron en esta partida que lo penetran casi todo así que chicos esos son mis tips para jugar contra 15 tanques tier 10 versus 15 tanques tier 10 utilizando un súper tanque con buena penetración en este caso carecíamos de movilidad pero teníamos blindaje y teníamos penetración entonces a veces tener daño por minuto y movilidad en este caso no lo teníamos pero funciona cuando tienen daño por minuto se van por el campo y pelean por allá déjenme en los comentarios que hacen ustedes cuando miran puro tier 10 en el campo de batalla en este caso tuvimos suerte no guardaría pero quiero comentándolos a ver qué es que se imaginan o qué hacen ustedes en este mapa qué posiciones agarran déjenmela saber ahí y las vamos a estar comentando y si tienen alguna recomendación del mundo un mapa que les gustaría ver déjenlo también en los comentarios chicos una manita arriba para que el algoritmo de youtube diga que ha sido bueno este vídeo yo lo voy viendo en una próxima chao bye